Escucha bien perro, no hables si no sabes como corre El agua por mi pinche paraíso y mis torres, donde vivo güey ya no lo borres Entiende el Adán, está aquí güey conmigo no te atores, no quieres saber con quien me junto Tengo güeyes que te pueden quitar el cuello, ese es otro asunto Tengo mis compás haciendo ese wax, que te gusta tanto y no consigues el que fuma Adán, tengo azúcar y tengo también el pitrio, volví a tomar después de cuatro años No he perdido el equilibrio, ni siquiera en año nuevo Perros hablan de mi, me escuchan chupan mis huevos Güey, sabes que me debo con un zig zag, cada que Rudy se forja otro güey Y hay muchas chicas en mis cotos, yo MCs cuando me han retado Les dejo el culo roto por su dignidad, tengo habilidad para esto Tengo, ey, estos flows y rimas honesto Es Adán cuando rapea, no creas que puedo noquearte No como cuando ese güey boxea en la pelea del año o del milenio Entiende que el Adán se va de esta vida con premios Que ya me he ganado desde joven, ser un clásico como las notas de Beethoven Güey, me jodes, no game over Para ti tu crew, recuerda quien es el Adán Cruz Simón, ya sabes que estoy aquí y soy como luz Que ilumina tu mente cuando escuchas tus auriculares Y mis canciones que bajabas desde que existe el Ares En el 2007 no me hables, pero he sido constante desde ese entonces Por eso es que hoy sigo siendo el mismo cabrón sin pose Siempre tienen dos flows como que versátiles Vengan para acá y demuestren sus habilidades Para ver si es esto o que esto no es cuestión de edades Porque he visto muchas farsas allá afuera en las calles Los conozco, están tatuados Pero de frente son como perras que no han vivido ni nada Pero bueno yo que puedo contar de eso Solo que puedo seguir teniendo flows o besos Siguiendo siendo real sin ninguna tinta Sin siquiera estar pelón güey No tengo quintas, yo tengo propiedades ¿Entiendes esas madres? Que cuando Adán está en la casa se arma un desmadre No hay pedo si no estoy en el cartel Pregunta a la puebla cuando visité ¿Entiendes bien de qué dije? Soy Aleprijé en tu pinche ilusión Me quieres tener en un sueño y en tu canción Pero no cobro por fit, porque fits yo no hago Sino con mis mismos cabrones con los que vivo y cago Con los que como, con los que fumo, con los que drogo Esos pulmones que consumo cada vez que ahogo Con esos wags que me pongo diario Güey, tú no sabes de lo que hablo Güey, pláticas con Blay el diablo Después con Cristo ya no sé qué entablo Güey, Putty Records, güey Adán Cruz, güey Ya lo sabes que no es mejor en la casa Canadá, güey México, güey Rusia, Estados Unidos y todo el mundo Güey Uy, Uy, Uy